Esa noche de locura me entregaste tu ternura y después yo sé que nunca... Mi hija tiene un ángel en el cementerio y tiene flores, tiene mi recuerdo y tiene que todas las noches antes de dormir pienso en ella, en María. ¿Qué más puedo hacer? Yo no le puedo devolver la vida. Mentira. Se la vas a devolver, ¿sabes? Con la tuya. Me voy, Eugenia. Nos vamos a separar. Nos vamos a separar para siempre. Porque tú no me quieres. Porque tú quieres a Diego Mendoza. No. Yo te voy a defender, Ana. Porque creo en ti. Porque necesitas un abogado defensor. Y soy yo. A partir de este momento soy yo. Incluso vas a saber algo que ni siquiera... De verdad tenemos que hablar seguramente. De verdad. Bueno, pero a ti no te parece chévere que tú tienes dos, mamá. No es así, papá. Ella es una ladrona. Yo no quiero que ella sea mi mamá. Tengo prisa. Es de Eugenia que le quiero hablar. Ay, ¿qué otro tema puede haber entre tú y yo? No, pero es que tengo que decirle algo. Lo que esa mujer tenga que decirme no necesita de intermediarios. Ay, es que no es ella. Soy yo la que quiere hablar. Nada. Es que usted no sabe. Yo sí sé. Yo sé quién es. Sé lo que hace y lo que ha hecho. Y si ahora me estoy olvidando es porque quiero a tu amiga, a tu cómplice lejos de mi vida. Lo que había que hablar está hablado. Lo que teníamos que decirnos esa mujer y yo está dicho. Y está viviendo de mi caridad, de que me cayó la boca. Usted está cometiendo un error. El único error que he cometido es no haberla metido en la cárcel por ladrona, chica. Señora, usted tiene que hablar con ella, tiene que verla. No, yo no tengo nada que hablar con ella. Pero si hay un recado que tú le vas a dar. Uno solo. Dile que puede ver a su hijo. Que yo no me voy a oponer. Que puede salir con el niño siempre y cuando el niño quiera. Yo no le voy a amargar la vida a esa criatura. Además, considero que un niño sabe muy bien lo que quiere y lo que le conviene. Señora Méndez. Y si ella lo consigue, si logra que ese niño tenga una relación con ella, que le dé gracias al cielo. Y que no me tiente, que no me busque porque me va a encontrar. Bueno, ¿me va a oír o no? Pero es que estoy comenzando a hartarme, chica. Pero, señora Méndez, yo le puedo decir algo. Algo de Eugenia Montiel que le va a cambiar la vida a usted. Yo estoy curada de espanto, mi hijita. Y si yo le dijera que Eugenia Montiel es una delincuente. Es una ladrona. Y en mi ley, quién sabe si una asesina. Porque esa sentencia no me pasa por la garganta, ¿sabes? Yo trato, trato y no me la trago. Y si tú me quieres contar sorpresas sobre la vida de Eugenia Montiel, si quieres seguir con el rosario de cuentos sobre Eugenia Montiel, yo te voy a decir una cosa que tú no sabes y que tienes el permiso para que se la cuentes a ella. Y bien clarito. Dile oficialmente, con sello y firma, que su hijo va a tener un hermano. Que la familia Mendoza Méndez se amplía. Y que yo soy feliz con mi marido. Señora Méndez. Señora Mendoza. Vamos a poner la cédula clarita. Señora Mendoza. Dile que eso se lo mandó a decir la señora Mendoza. Que va a tener un hijo. Así que se acabó el chantajito y la culpita. Y que no me busque. Que no me tiente. Que sigue escribiendo sus babiecadas y sus cuentos y mentiras. Que bien mal debe estar la literatura para que eso tenga éxito. Que no me busque porque yo estoy en mi sitio. Usted y yo nos vamos a volver a ver. Lo dudo. Porque yo no ando en la calle. Así que díselo. Que lo sepa. Y si yo te dijera que es tu hija, desgraciada. Si yo te pudiera comprobar eso, muérgala. Acabo de sostener una conversación con Álvaro Sucre, Martínez. Y creo que es una persona absolutamente inocente. No veo por qué tenga que seguir aquí. Mire, generalmente cuando las personas se contradicen. Resulta que todas las sospechas abundan. Y se le hace más larga la investigación y más difícil. Entonces Álvaro Sucre necesita una defensa. Bueno. Legalmente y a partir de ahora soy la abogada defensora de Álvaro Sucre, Martínez. Y exijo que lo saque en libertad. Mire, doctora. Ya usted conoce el caso. Usted sabe que yo tengo una acusación formal contra Álvaro Sucre. Ya que él negó haber conocido a la modelo, Diana Barrios. Y se comprobó que sí la conocía. Así que mientras yo investigue, él se queda aquí. Hasta que yo compruebe su inocencia. Álvaro Sucre sale en libertad, Martínez. Aún mientras la investigación prosiga. Yo me propongo obtener su libertad. Y quiero que usted sepa que pido el habeas corpus para mi defendido ya. Que quiero verlo en su casa ya. No. Esa noche de locura. Y... Debru monde es una lavicinada del cámarco para amar y el circuito. Aquí estoy, Silvina Vamos a hablar de alguien Que tú conoces muy bien Vamos a hablar de Constitución Méndez Pero eso fue aquí En tu propia casa tuya, ¿quién? Aquí, Elena En mi propia casa mía de mí A ver, María Purísima Vino a entrevistarse con la Cumbamba, mi amor ¿Ah, sí? Mira, ¿y qué se dijeron? Ah, no sé Porque eso fue privadísimo Pero bueno, después que se fue Constitución ¿No te dijo nada la Cumbamba? ¿No te comentó? No, no, no me comentó nada Con todos los radiobembas que ella es No me dijo nada Pero eso no es lo peor ¿Y qué es lo peor? Lo peor, Elena, es que estuve así De decirle a la Constitución Méndez Mira, chica, ella es tu hija Pero no le dije porque no me dejó Mira, mira, Candela Tú me tienes que prometer Que tú nunca vas a hacer eso Porque, chica, Constitución Méndez Nunca creyó que la hija estuviera viva Y ella odia a Eugenia Y uno no sabe cómo es capaz de reaccionar Ay, mira, tú sabes que esa mujer es veneno, Candela Acuérdate lo que le hizo al señor Perdón Como que lo llevó y lo llevó hasta que cometió una locura Porque esa mujer es mala, Candela Esa mujer es mala Chica, Elena, pero es que yo me pongo a pensar Conchale, si yo hablo y le cuento A lo mejor se acaba esta rumba de maldades Y de zancadillas que hay aquí Y esa mujer piensa y la cosa cambia No No, porque además nosotros no estamos seguras Porque si estuviésemos seguras Nos fuéramos a la cordillera Mira, Candela La idea es aclarárselo a Eugenia Para que deje esa guerra Y ese odio que tiene, chica Y hablando todo como a los locos El coronel ese no irá a venir A lo mejor se pierde Porque tú sabes que está casi que llega con mapa, mi amor No, hombre, mi amor Ese señor es militar Y se llega Bueno, mientras llegue el militar Yo me voy a cambiar Me voy a poner unos pantalones Porque qué va Que coge el monte Yo no tengo nada que hablar contigo Claro que sí, Silvina Eugenia, yo he olvidado Yo no Yo no he olvidado Esa era otra vida Eso, por mala suerte Lo tuvimos que vivir tú Y por supuesto yo Pero ya eso pasó Y no quiero saber nada de eso Entonces tengo que recordarte Que tú estabas en ese lugar El día que a mí me dieron por muerta Que estabas con esos hombres Que sabes quiénes son Y por qué lo hicieron Nadie te lo va a creer Me quebraron, Silvina Costillas rotas Huesos rotos Cabeza destrozada Sangre Yo puedo decir que en ese barranco Encontraron mis restos Porque eso es lo que yo era Restos La enfermera del pueblo Me cubrió con una sábana Porque su experiencia Le dijo que yo era un cadáver Y a lo mejor algo de eso era No fue fácil vivir, Silvina No fue fácil Es que no sé de qué me estás hablando, querida Yo no estuve en eso Yo lo supe días después Estamos solas Nadie nos escucha Eugenia, estás inventando Creíste verme Te vi Recuerdo una a una tus palabras Te vi Déjame en paz Nadie te va a creer Te vi, Silvina No lo soñé No lo inventé No sé de qué me estás hablando, mi amor Yo no soy tan ingenua, Silvina Tú me conoces Tú y yo venimos de lo mismo Y yo no me voy a presentar en la policía Simplemente con una palabra No tienes más nada Pero voy a tener Sol te vio Sol es mi hija adoptiva Y ella va a regresar Y te va a reconocer Eso es basura Tal vez sea basura Pero lo que no es basura Es que yo voy a ofrecer un millón ¿Entiendes, Silvina? Un millón Billete sobre billete Al que me averigüe algo De uno de esos hombres Un millón simplemente por la captura de uno de ellos Alguien va a caer Y ese alguien va a hablar Ese alguien va a decir que tú estabas allí Y no estoy jugando, Silvina Y toda esta casota Todo este dinero Toda esta oposición Y toda la comedia Que le has montado al senador Sucre Va a volar en pedazos Me la voy a cobrar, Silvina Y aunque me quede en la ruina Me voy a descansar hasta verte en la cárcel No Claro que sí Tengo muchos años pensándolo Te tengo en mis manos Y lo voy a hacer Eugenia No me devuelvas el nombre Que me das asco Está bien, está bien Vamos a hablarlo Eso está mejor Tal vez yo Decida llegar a un acuerdo Un solo acuerdo Por un solo precio Bueno Constitución Méndez Yo sé que ella estaba detrás de todo esto Y la quiero en la cárcel La quiero en las primeras páginas De todos los periódicos Quiero un escándalo Quiero que todos los programas de televisión Se interrumpan para hablar de ella Ella pagó para que me mataran a mí y a mi hijo Ella sabía que yo estaba embarazada Y lo hizo Entonces tú Vas a buscar una prueba evidente y palpable Y yo no te complico Yo no te relaciono Yo no digo que tú estabas ahí Es tu oportunidad Tu única oportunidad Porque del resto estás en mis manos Mi querido Sandoval ¿Cómo está la cosa? Bien, muy bien Me alegro Papá Mi mamá fue a ver a mi abuelo Isaías Y dijo que regresaba pronto Hay que la espere Ok, está bien ¿Y? ¿Cómo anda todo? Pues bien, muy bien ¿Y? ¿Qué ha pasado con lo del liceo y la conferencia? Ah, todo está listo No se preocupe, doctor Mendoza Espero ser útil Doctor Mendoza Hay algo que es importante que hablemos ¿Sí? Yo Yo ya vengo María Los Ángeles Sí ¿Por qué siempre que yo voy a hablar con Sandoval Tú tienes la habilidad de desaparecer? Es que Papá Tú me votaste el otro día ¿Yo? Sí, papá No te acuerdas Bueno, y si lo hice fue un error ¿Pero por qué no te quedas ahora? Es que yo tengo ese único pendiente que hacer, ¿ves? Y Total, yo bajo ya ¿Oíste? Ya, pues ya va Sí ¿Y entonces, Sandoval? ¿Qué me tienes que decir ahora? Cuéntame Bueno Es algo de María Los Ángeles y yo Ay, Débora, recibí tu recado Pero es que ha sido un día muy complicado Por eso no pude estar en la mañana Estamos solas, Constitución He estado todo el día esperándote ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es, Diego, Constitución Hay algo que tú debes saber ¿Qué es lo que pasa? Mision Méndez No abras la boca, Silvina No pongas esa cara de asombro Porque tú sabes perfectamente de lo que yo te estoy hablando Tú sabes que detrás de ti, detrás de esos hombres, estaba ella Ay, Eugenia, mira, yo no sé Tú lo sabes Y también sabes que yo lo puedo averiguar Mira, estás totalmente equivocada Esa señora Esa señora Por llamarla así de alguna forma Fue la madrina de tu matrimonio Y por algo lo fue Yo no me voy a comer ese cuento de que ella no te reconoció Porque yo conozco a Constitución Méndez Yo sé de lo que es capaz Vuelvo y te repito Estás totalmente equivocada, mi amor No vas a conseguir nada Mira, vamos a hacer algo Yo te voy a proponer Tú no propones Tú no estás para proponer Tú obedeces A menos que quieras tirar tu vida a la calle Y entonces el resultado sería el mismo No va a haber poder que te saque de la cárcel Eso lo veremos Yo estoy limpia, Silvina Yo no debo Y por el contrario, tú sí Tú debes todo Es bella tu casa Es bella Pero ajena Es muy costoso tu traje Nada parecido a los que tenías en la cárcel Yo no oculto mi pasado, Silvina Al contrario, lo escribí Miles y miles de personas lo leyeron Que estuve presa, lo saben, hasta las piedras Pero tú sí lo ocultas Porque ahora tienes lo que soñaste Vivir con un hombre rico, de posición Pero yo puedo acabar con todo eso Yo puedo hacerlo Y devolverte a lo que eras A la cárcel O peor de lo que eras Yo creo que eso es lo que me trajo acá Es lo que me nace Solo una cosa me haría cambiar de opinión Y tú verás cómo lo resuelves Si tú me consigues la prueba de Constitución Méndez De que Constitución Méndez Le pagó a esos hombres Para que me hicieran lo que me hicieron Por supuesto, tú la consigues Y tratas de que no te manches Y yo me quedo callada Esa será la última vez que nos veamos, Silvina Dame una respuesta esta misma semana Porque eres tú la del problema Es tú No yo Es tú, Silvina ¿Tú irás a Andoat? Bueno, es de su hija Ah No, fíjate que No, yo estoy pendiente todos los días De que se tome su vitamina C Sí ¿Vitamina C? Claro, si te agradezco muchísimo De verdad, lo que pasa es que hoy en día Hoy en día no, toda la vida La gente no ha tomado en serio Las consecuencias de la gripe Es más, la gente está convencida Que la gripe se cura La gripe se previene Pero no se cura Y la gente no sabe eso La gente que se inyecta la triple No sé qué demonios No, es un virus Un virus además incurable Así que uno hace el tratamiento sintomático Y la gripe pasa Digamos, hay que dejarla pasar Pero de curarse, curarse no se puede Entonces es muy bueno que la prevenga Con la vitamina C Buenísimo Sí Sí Bueno Ya lo hablamos entonces, Sandoval Una vez más, un millón de gracias Bueno, campeón Estamos pendientes Doctor Mendoza Sí Su hija y yo Ajá Tenemos Ah, sí, sí María de los Ángeles me dijo Lo de los exámenes Cómo no Cuando quieras Ningún problema Se pueden quedar estudiando aquí Ningún problema, ¿verdad? Pero... En mí tienes un amigo, Sandoval Si te voy a ser franco Yo me equivoqué contigo La primera vez que yo te vi palabra Que yo pensé que me estabas alborotando A María de los Ángeles ¿Alborotándola? Sí, la verdad es que, mira Con mucha vergüenza te lo tengo que decir Pero... Pensé que eras una especie de ¿Cómo te digo? De noviecito de mi hija No, bueno Yo sé que hice mal Yo sé que hice mal Pero bueno Es que yo no te conocía Yo sé que tú eres un muchacho muy serio Es más Me sorprende Y es necesario Porque en este momento Que estamos viviendo, mira Todo es tan difícil Tan complicado Que se necesita gente así Así que Mira, te felicito De verdad, Sandoval Te felicito Y no solamente eso Yo te pido excusas Por haber pensado Semejante barbaridad de ti Mira, y te dejo Porque le prometí un yogur a mi hijo Voy a la cocina a buscárselo Por cierto ¿Tú qué vives pendiente de eso? ¿No has oído hablar del yogur Y la relación que tiene Con la flora intestinal? Importante Mira, fenomenal Excelente Además, la flora intestinal ¿Tú sabes lo importante que es? Tú estás... No, tú sí Pero tú estás pendiente Bueno, tenlo en cuenta Lo del yogur Mucho yogur ¿Cuándo me dejará hablar a mí El doctor Mendoza? Esa noche de locura ¿Y qué es lo que pasa con Diego? Déjalo, Constitución ¿Qué dijiste, Débora? Déjalo, antes de que sea demasiado tarde Ay, tú ves, Débora Esto es uno de esos días En que a uno le pasan estas cosas Te estoy diciendo la verdad, Constitución No me estás diciendo la verdad ni la mentira Me estás diciendo una estupidez Y me gustaría saber por qué, Débora Porque a lo mejor te puedo ayudar Si es que estás desequilibrada Mira, yo tengo muchos amigos médicos No, no estoy desequilibrada Es que él no está enamorado de ti ¿Y de cuánto acá, Débora, tú eres la intérprete de mi marido? ¿Qué disparate estás diciendo? Eugenia Montiel Y ya saltó el nombrecito ¿De qué estás hablando? Constitución, no entiendes No entiendes que ella es su única razón Que por ella ha vivido todo este tiempo Que por ella existe ¡Te callas! Mira, Débora, yo no entiendo ¿Qué significa todo esto? Yo no sé qué es lo que tú llevas adentro Porque aconsejo no me está sonando Ni amiga preocupada ¿Qué sabes tú de Diego? Que no te quiero Que nunca te ha querido, Constitución ¿Pero qué estás diciendo, amiguita? La verdad que tienes que oír ¿Y por qué tengo que oírla? Porque tú hoy amaneciste pensando en mí Porque tú dijiste Caramba, hoy es el día de ayudar A mi simpática amiga Constitución Méndez ¿Y de cuándo acá yo te importo? ¿De cuándo acá tú me das consejo a mí? Yo no te estoy dando consejo, Constitución Te estoy diciendo la verdad Que no eres tú Que es Eugenia Montiel ¡Cállate! Es la verdad Yo sé quién eres, Débora Y la envidia te está haciendo agujeritos Porque te casaste por despecho Porque te remataban los años Porque tenías pánico a quedarte solterona Es que tú crees que yo no tengo memoria ni ojos Toda la vida te ha gustado, Diego Y tú y yo nos hemos visto A mí me constan tus ojitos Y tu caminar resbalosito Cuando mi marido y yo hemos estado en esta casa o en el club Me sé de memoria tus suspiritos Y la historia de la hermanita que quería ser las veces de la otra Porque mi marido es una herencia, supuestamente ¡Mi marido, mi esposo! Estás equivocada, Constitución Ah, estoy equivocada ¿Tú crees que yo no me acuerdo el día aquel que me contaste todo sobre Diego en la piscina de mi casa? Ese día lo supe Ese día supe lo que te pasaba con él Estás destruyéndolo, Constitución Él no te quiere Él te debe, es verdad Te debe, pero no te quiere Él quiere a esa ladrona Déjalo Déjalo que se busque a sí mismo Ay, pero qué bonito el plancito, ¿no? La niña pescando en Río Revuelto a ver qué es lo que pica Pero en serio tú crees que me puedes engañar, Débora Lo que pasa es que me estás subestimando Y me ofende que me subestimes Y que te pongas tú en tan poca cosa Que Eugenia Montiel, necia Ve a mi casa para que veas el recuerdo de Eugenia Montiel ¿Qué te crees tú? ¿La Cruz Roja de Diego? ¿La salvadora de Diego? ¿De qué lo vas a salvar? Si yo lo salvé Yo lo curé Porque me basto y me sobro Porque soy demasiado mujer Para estar pensando en esa estúpida En esa mala sombra En ese mal momento Yo tengo a Diego en mi casa Y sé lo que piensa Y sé lo que hace Y sé lo que le pasa Si hasta le voy a dar un hijo ¿Te asombra? ¿No me crees? Pues sí, Débora Entérate Yo me reproduzco Yo sirvo Yo funciono Yo soy Y no como tú Que te falta oficio Oficio de mujer Y lo único que sabes Es andar intrigando por ahí Busca trabajo, mijita Ocúpate de tu casa Ocúpate del señor de los bigoticos Y no me andes dando consejos Sobre mi hombre Y sobre mi vida Porque de nada sirven Porque tú estás hablando aquí Con una mujer A una mujer que le sobra Cómo enamorar a su marido Así que Ve a ver qué es lo que vas a hacer Porque esta no te salió bien A mí no me asusta la ladrona No es esa infeliz La que va a acabar con mi vida Te va a pesar Tú estás así Se te va a ir Te juro que se te va a ir ¿Y esa sorpresa? Ay, Isaías ¿Cómo estás? Bueno, aquí Que Débora me estaba vendiendo Un número de una rifa benéfica Y de verdad que Es muy lindo Que ella tenga tiempo Para ocuparse de los desvalidos Eso me conmueve incluso Y tú llegaste justo en el momento Cuando ya yo me iba corriendo Porque Diego lo tengo en la casa Esperándome Así que bueno Otro día hablamos Y tú Débora No dejes de avisarme Cuando es el sorteo A ver quién se gana El primer premio Bueno Diego está en la casa esperando Esa es la maravilla De estar casada Isaías Y bien casada Porque es que a uno No le provoca salir de su casa Porque en la casa Pues sobra oficio Chao Débora Chao Isaías Hasta luego Hasta luego Bien ¿Qué es eso? ¿Estás conectada en directo Con el más allá? Ay mi hija Y pescando puras malas noticias ¿Siento? Mira y Y Juan Liguero te la deja contar Esa pobre mujer Mi hijita De constitución Mende Ay tú llamas pobre mujer Esa culebra de agua No Esa mujer es mala Y tú haciéndole trabajo ¿Qué riñones tienes tú? Un momentico Un momentico Yo tengo un don Y Juan Grillito dice Que yo ese don No se lo puedo negar A nadie Mira y ese don ¿No te puede decir No está la candela? Bueno ¿Por qué no pues? Ella se fue con Elena Y un señor Un señor coronel Torre El de Maro Torre El de Maro Ese es nuevo ¿Y a dónde fueron? Esa gente Se carga mi hijita Un misterio Que no lo brinca Un venado De lo grande que es Tú ves Yo qué sé Por allá Se fueron por una hacienda Por allá Lejos Por la cordillera Tú ves Que que a una averiguación Pero no me dijeron ¿Qué? Bueno Si a veces Esa no va a venir hoy Ah no No creo Hoy no Entonces Constitución Méndez Y noticias Según Juan Grillito Bueno La tenía un niñito ¿Sabes? La está esperando ¿Otra vez Comanda? Pero si ella tiene dos hijas grandes Sí Una hija perdida Y esa grande que tiene que viven como perros y gatos Y el que viene Pero ese viene mal Zoraida Y detrás de él Viene la maldad Más maldad Esa mujer es la maldad Juan Grillito dice que el niño viene mal Y que detrás de él se desbocan los caballos de la pura maldad De toda la maldad de Constitución Méndez Ay No es poca Con tal de que ella no se va a dar a admitir con Eugenia Palabra cierta El niño viene mal Y detrás de él un diluvio de maluquesas De mal entraña De mal entraña Hola 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 Quédate así ¿Cómo estás? Estuviste en casa de Isaías, ¿no? Ah, sí Una tontería ¿Qué era? Bueno, que Isaías quería consultarme algo sobre un negocio Y bueno, pero no veía la hora de venir ¿Cómo te sientes? Nube Así, arribito, me siento ¿Cenaste? Ajá, con Aquiles ¿Qué te prepararon las brujas de esta casa? Una tontería No te rías Ay, yo me muero del hambre De todas las hambres que en la mujer son como ocho Y en el hombre son como siete Todo sigue bien, mi amor Hay algo que crece y crece y va a ser hermoso Constitución Mi amor No pensemos en eso Apenas comienza Ay, mi amor Todo está bien No tengas miedo, mira Va a haber tres hijos en esta casa María Aquiles Y este Que si es varón se va a llamar como tú Diego Porque un hombre merece Vivir en otro que comienza Y si es hembra No se va a llamar Constitución Eso no Porque en la vida no puede haber dos constituciones Se va a llamar Con tu permiso Desde luego Gracias Sí Porque van a ser para eso O se puede llamar Alegría O Sagrada Porque puede venir con Coronita Ya habrá tiempo de llamarla, no creo Mi amor Todo está bien Van a ser bien Atrévete a darle un nombre Así como yo me he atrevido a amarte a ti Yo que te amo más que nadie en este mundo Yo sigo siendo tu amor, ¿verdad? Tú estás en mi vida, Constitución Yo soy tu vida Y con una prueba por dentro No hay nadie, ¿verdad? No hay más nadie Nadie ¿Te acompaño a cenar? Por cierto Hoy estuve hablando con Medrano La gerente de administración Hemos estado Ordenando algunas cuentas Y alguna facturación especial Y hemos encontrado unos giros Que no tienen explicación o Constitución ¿Y qué giros son esos? Unos giros a favor de un hospital psiquiátrico Fuera de aquí Y No sé, me imaginé que eso era una orden tuya Hace años No sé Ay, sí, ya sé Claro Yo he estado ayudando a ese hospital Hace algunos años Yo conocí al director en una asamblea Y, bueno, me gustó lo que hacía Bueno, sí De todas maneras Hemos mandado una correspondencia Pidiendo la explicación detallada De en qué gastan ese dinero Y quisiera saber Ah Bueno Ahí está bien ¿Sí? Permiso Papá Tienes una llamada internacional ¿Quién? De parte del señor Eliazar Rangel Diego, yo lo atiendo No, no, no ¿Por qué? Si me llevan los niños Pero, Diego, es que el pobre ¿Quién sabe qué disparate te va a decir, mi amor? Están esperando, papá Diego ¿Sí? ¿Sí? Sí, soy Diego Mendoza Chao, papá Débora Ajá ¿Estaba muy extraña, Constitución? No, vino a saludarme Débora Ajá ¿Tú me estás ocultando algo? No, no, papá Mira, me voy a la casa, que es tarde Nos vemos mañana Todo está bien, seguro Débora Te estaba esperando Ay, mi vida Quería decirte ¿Qué? Nada en particular Mañana voy a la casa de la hacienda Desde que murió mamá no he ido Y hay unas cosas que quiero conservar A lo mejor me voy a traer unos muebles cuando regrese ¿Pero tú puedes? Claro que puedo, me hace bien Además tienes una visita Una visita que se va a quedar en esta casa por tiempo indefinido ¿Quién? ¿Quién podrá ser? Luisa Frío, frío, frío El padre Peralta No, mi amor Yo no creo que el padre Peralta use ese perfume Sería un escándalo eclesiástico Entonces es la directora de la cárcel Ninguna cárcel, señora Soy Soy Bueno, terminé quince días antes Y parecen ustedes no es lo mismo Así que decidí regresar Pero si yo te esperaba en quince días Y yo contando los días Bueno Me alegro que estén aquí Que estén juntas Entonces mañana me puedo ir tranquilo Me imagino que tendrán mucho de qué hablar a solas Pero no voy a avisarle a López que te pare la cena Ahora más Ahora más Porque tú estás aquí Mira él Tu hijo De él quiero hablarte De él y de una persona que viste hace tiempo De Silvina Estoy llamando de parte del señor Eleazar Rangel ¿Dónde está? Él está bien Él quiere que usted lo ayude ¿Pero a dónde está llamando? Él está enfermo Está aquí ahora conmigo Bueno, pero dígame dónde está Y yo lo voy a buscar Entonces ¿Aló? 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 ¿Qué pasa, mi amor? Creo que no están en la comunicación Bueno A lo mejor era una mentira No Estoy seguro de que ese hombre sabía dónde está Eleazar ¿Qué pasa, papá? Nada Estamos hablando de un pariente de tu mamá Ah El que vivía en el cuarto cerca de la piscina Sí, mi amor Un pariente muy querido Que sufrió un trastorno Es curioso ¿Qué? La voz de ese... De ese hombre Sonaba angustiada Como... Como si estuviera diciendo Todo eso en secreto ¿Quieres tomar algo? No Lo oí todo, Silvina Completo Cállate, chico Que ahorita no podemos estar hablando de eso Es que yo llevo años diciéndote lo mismo No debiste asomar la cabeza esa noche, Silvina Va a ofrecer un millón Sí Vas a ofrecer un millón Por uno de esos tres tipos, ¿no? Qué bien, tú sabes dónde están Tú tienes que buscarlos, chico Yo no sé dónde están, chica No sé, no sé, no sé Pero tienes que localizarlos, ¿vale? No tengo ni idea dónde están esos hombres ¿Cómo voy a poder localizarlos, Silvina? Silvina, tú y yo estamos en esto metido hace mucho tiempo Y creo que llegó la hora ¿La hora de qué? De irnos ¿Qué? ¿Tú estás loco? No, no, yo no estoy Mira, mira, prácticamente yo tengo inmunidad parlamentaria Y yo no puedo hacer eso Silvina, deja la cómica, mi amor Vamos a estar claros Esa mujer está hablando en serio ¡En serio! Bueno, pero algo tenemos que hacer Claro que podemos hacer algo Claro que sí Vamos a bajar de la mula a este hombre Nos llevamos hasta el último tenedor de la casa Y después veremos qué hacemos Pero nos vamos resueltos, mija Kennedy ¿Cómo que Kennedy? ¿Cómo que Kennedy? Mi amor, después de la última palabra que dijo esa mujer Tú no vales nada, mi vida Absolutamente nada Bueno A menos que aceptes ¿Que acepte qué? Que acepte hundirme Sí, señor Hundirme Porque la prueba que esa mujer está buscando Soy yo Yo, el Kennedy Soy la única prueba que esa mujer tiene La única Para probar que Constitución Méndez Estaba enredada en este lío, Silvina ¿Qué, Kennedy, mi amor? Yo sería Incapaz de hacer eso Ni se te ocurra ¿Entiendes? Ni se te ocurra, Silvina Porque si tú me delatas O te asustas Y me enredas Te mueres Sí, señor Te mueres Y Sansón se va a morir Con todos los filisteos, mi vida Eso, anótalo Querido, tú sabes que yo sería incapaz ¿Qué pasa, Silvina? Atrévete A sentirte deseada Atrévete a sentir Que hay un hombre en tu cama Di que soñaste despierta Deja la puerta entreabierta Deja volar la ilusión Antes que quede muerta Atrévete A sentir ser amada Atrévete a vivir Sin pensar en mañana Aún no te has dado ni cuenta Que vives la vida a medias Vive una noche de loca pasión Alguna vez Vuelves aquí Siempre regresas a mí Hay en tus ojos un grito callado Que aún no se atreve Que aún no se atreve a salir Engañas lo sé Nunca sufriste mentir Basta de ser la señora Porque no la mantén fiel Atrévete A sentirte deseada Atrévete A sentir Que hay un hombre en tu cama Que hay un hombre en tu cama Que hay un hombre en tu cama